muy buenas a todos chavales bienvenidos al canal de street camera1 y hoy estamos aquí pues con cambios que van a ver en el canal principalmente porque se me ha roto el móvil nuevo por así decirlo que es el que llevaba pues menos tiempo no y pues ahora como tengo el otro pues haré vídeos con el otro y evidentemente perdió las los modos carreras del social manager que estaba haciendo en pues el otro móvil también he perdido dos vídeos graciosísimos con josito uno de headball y otro de frefire y encima partida ganada y los de fortnite también los he perdido que eran tres partidas una con 8 kills otra con 6 y otra una victoria con 4 que dices tú bueno pues pues yo que se no y el caso es que como fiche por el bursia de dormun voy a iniciar un nuevo modo carrera con el bursia de dormun y luego el otro modo carrera tengo un equipo pensado vale así que pues pues ahí está ese equipo que también voy a hacerlo un modo carrera con ese equipo cuando tenga la miniatura y todo ya os diré quién es y bueno pues lo que quiero que me digáis en los comentarios es las series que más os gustan o sea si os gustan fortnite si no os gusta fortnite si queréis más modo carrera con el mallorca si ya nos gusta el modo carrera de social manager con el mallorca si queréis fifa 19 modo carrera cooperativo con josito si queréis fifa 14 mod del 19 no sé decidme lo que vosotros os gusta del canal y lo que no os gusta vale si hacéis eso os estaré muy agradecido vale así que pues nada suscribirse al canal vale solo es un vídeo informativo de lo que me ha pasado y lo que va a pasar en el canal y de lo que me digáis vosotros en los comentarios yo tomaré pues la decisión que vosotros toméis en verdad porque si me decís que suban si me dicen mucha gente que suba fortnite pues subiré fortnite si no me dicen nadie que no suba fortnite pues no subiré fortnite vale entonces pues eso también me podéis decir prefiré otro otro juego yo que sé lo que se os ocurra vale me podéis decir cualquier tipo de juego que yo intentaré jugarlo si veo que mucha gente lo pone y que sepáis que ahora hay directo o sea a las 6 horas española y directo como siempre empezamos nuevo modo carrera con el borussia vamos a ver qué tal